Una nueva protesta es la que adelantan este lunes trabajadores al servicio de la empresa Fertilizantes Colombianos y lo hacen en la puerta del 25 de agosto de la refinería de Barranca Bermeja porque en el Club Miramar se cumple la asamblea de acreedores de Ferticol. Estamos acá porque hoy se está haciendo una junta de directiva de fertilizantes colombianos donde se van a definir muchas cosas de la empresa. Una de ellas es que supuestamente se rumora de que le van a cancelar los contratos a todos los demás trabajadores que estamos en la empresa. A ver, porque es que la empresa, yo le creo mandar un mensaje al gobernador, al alcalde y a los consejales de Barranca Bermeja de que por Dios no están cerrando una ferretería ni una panadería, están cerrando una empresa que genera más de 600 empleos directos e indirectos. Hay temor por parte de estos trabajadores de que se den nuevas terminaciones de contratos como ya ocurrió con más de 70 de ellos este año. Porque la reunión de adjunta de accionistas es acá en el Club Miramar y como no podemos entrar entonces estamos acá protestando para que nos escuchen, se den cuenta de que Fertilizante tiene unos trabajadores que están sufriendo una necesidad muy grande. Tenemos más de un año que no nos pagan salarios. Si ellos toman una decisión trascendental como esa, se podría cerrar la empresa o podrían solicitar una prórroga de cuatro meses para suspensión de los contratos y mirar qué se hace. Eso es lo que nosotros estamos mirando. Pero es que empresa no tenemos, la empresa está totalmente paralizada desde hace más de un año. La empresa Ferticol se encuentra paralizada desde hace varios meses y hay el temor de que una de las decisiones que tome la Asamblea de Acredores sea su cierre definitivo.